El Plan de Capacitación de la Defensa Pública para el año 2020 pretende mejorar las calidades académicas de las defensoras y defensores públicos, investigadores, personal técnico, administrativo y jurídico. De acuerdo con la directora de la Defensa Pública en ejercicio, Diana Montero, muchas de las actividades académicas se enfocan en materias jurídicas sociales que forman parte de los servicios que brinda este órgano auxiliar de justicia, pero manteniendo programas prioritarios. La Unidad de Capacitación de la Defensa Pública todos los años desarrolla tres grandes programas básicos. El de actualización que se imparte a todo el personal de la institución, el de especialización que trabaja distintas áreas que son competencias de la defensa como lo son penal, penal juvenil, agrario, laboral, entre otros. El programa de formación inicial se mantiene para las personas de nuevo ingreso, en el cual se les brinda una formación inicial e incluye aspectos ideológicos propios de la defensa, explicó Diana Montero. De acuerdo con la directora de la defensa, se va a retomar la formación en el tema del servicio hacia las poblaciones indígenas por ser un tema fundamental. Estos se impartirán en Golfito y Pérez Celedón en la zona sur. Para este año se reforzará la capacitación de las defensoras y defensores públicos que atienden la materia de pensiones alimentarias, pues desde ya se preparan para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal de Familia. Esta se enfocará en temas que sean novedosos y requeridos para el ejercicio de las funciones. Solo en el 2019, un total de 599 personas entre defensoras, defensores públicos, personas investigadoras, auxiliares y técnicas administrativas y jurídicas recibieron capacitación para un total del 72% del total del personal de la defensa pública.